Entonces estamos aquí limpiando una furca. Voy a ver un momento. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, estamos limpiando. Esto... Tienes que canchar. Tienes que tener una punta de ultrafonido. Ya queda. Ya. Perfecto. Ahora necesito que me muestres la furca. Pírenme a la lletar que se estorba. Y nada más necesitamos la cánula. Necesito que me muestres. A ver, vamos a ubicarnos. Ahí está perfectamente. Está al revés la sonda de Neibar. Está al revés, es el otro lado. Si vean. Ahí tenemos la involucración de furca clase 2. Vean que interesante. Vamos a mejorar la luz. Necesito que me ayuden. Hay muchas manos por ahí. Excelente, miren. Es una furca clase 2. No quiero verla bien. La furca clase 2. Vamos a acercarnos. Y ahora necesito que también nos muestres con la sonda periodontal. ¿Cómo se encuentra el defecto? Un poquito. Déjame enfocar. Vamos a tratar de acomodar un poquito mejor la luz. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por conectarse. Ahí estamos. Ahí está la luz mejor. Vamos a verla. Vamos a verla. Ahí está. Perfecto. Bueno, yo tengo un problema con mi foco. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Se ve el defecto. Y ahora enséñanos con la sonda de Neighbors. La sonda de Neighbors. Vean. Le introducimos la sonda de Neighbors. Y acá no la me está estorbando. Ahí está la sonda de Neighbors. Una furca clase 2. Perfecto. Y vamos a tratarla con Endo Game. Ahora quitamos la sonda de Neighbors. Y volvemos a enseñar con la sonda de Neighbors. Estamos por lingual. Un diente 6. Vean. Intraóseamente. Tenemos que el efecto se intruye hasta 3 milímetros. Vean. Aquí se ve. Perfecto. Y entonces vamos a regenerar ese defecto intraóseo con Endo Game. Antes de eso, tenemos que detoxificar con el Pref Gel. Que se ve. Vean. Aquí tenemos todo. La doctora Palma nos hizo favor de armarnos todo el kit. Aquí está el Pref Gel. Se lo damos a la doctora Lisbeth. Ahí estamos. Estamos en la clínica 41 de Perio 11. Aquí en la Facultad de Antolección UNAM. Hay que quitarle la tapa. Hay que quitarle un poco el aire. Esto es un tip. ¿Sí? Aquí puedes mostrarlo aquí para que todo el mundo lo vea. ¿No? No se hace envidiosa Palma. Vean. Por ejemplo. Ahí sale. Le quitamos el aire. ¿Dónde sale? Con ganas. Ahí está. Listo. Entonces vamos a detoxificar. Sabemos que el Pref Gel es CDTA. Lo vamos a colocar en el sitio. En el sitio. Ahí está. Ay, la luz, caray. Ahí estamos. Ahí estamos. Lo ponemos. Eso. Eso. Excelente. Gracias. Y ahí lo dejamos dos minutos. ¿Sí? Dos minutitos. El Pref Gel es EDTA. Puedes ponerlo aquí. Que se vea. ¿Qué tal, doctor? Sí. Es EDTA. Se vende en esta presentación de 0.6 mililitros. Estamos contando dos minutos. Vamos a contar dos minutos. Aquí hay muchas manos. Hay que contar dos minutos. ¿Sí? Es EDTA que se encuentra al más del 20%. ¿Sí? Y ahí estamos. ¿Sí? Es lo que colocamos en el sitio. ¿Sí? Donde se encuentra la involucración de Furka. Ahí está. Esto me estorba. Aquí agarrago más atrás. Eso. Esto se llama la novela con la luz. ¿Sí? A ver. Gracias. Miren. Ahí está el EDTA. ¿Cuánto tiempo llevamos? Minuto. Dos minutos. Casi un minuto. Dos minutos se tiene que dejar ahí. Detoxificando. Se lleva el odillo del tinario. Las zonas con, pues obviamente, irregularidades o condiciones acerca del cemento. Gracias a todas las personas que están conectadas. Estamos aquí en vivo y en directo desde la clínica de periodoncia. Y estamos, está operando la doctora. Por eso, esta mano temblorosa es mía, ¿eh? Estamos esperando dos minutos, 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 dos minutos. Está la doctora Carla Jimena y la doctora Palma, son nuestros asistentes el día de hoy. Estamos vivo y en directo. Vean, vean, vean qué miércoles de hoy, todos trabajando, en estas horas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí, son cuarenta y seis minutos. Hay que tener lista una jeringa para irrigar, ¿sí? Hay que irrigar bastante bien. Gracias, Cristian, saludos. Pueden preguntar, nuestros oídos, a ver, vamos a manejar la luz, ayúdenos con la luz, ¿sí? Sí, eso, miren, entonces lavamos, perfectamente y lavamos, lavadito, perfecto. Esto no sorda, lavamos. Gracias a todos, gracias Joana, gracias Luis Alberto, saludos a Colombia, más de sesenta personas conectadas, gracias. Y ahora colocaremos el endogén, ¿sí? Precisamente que el endogén son proteínas de la matriz de los mate, amelofemina, hasta el efecto de este vinipio. Y esto es que nos funcionen en el defecto, ¿no? Sí, para las personas que nos acaban de conectar, enséñanos el defecto con la tumba de Neyver. Vean qué bonito. La sonda de Neyver, vemos el defecto periodontal, ahí está, un defecto clase 2, ya recién detoxificado, ya recién cureteado, después de detoxificamos, ¿sí? Es clase 2, subdivisión A. A ver, vamos a ver la subdivisión con la sonda horizontal, la sonda P1S15. Estas sondas son de Q3D, ¿sí? Subdivisión A, ahí está. Saludos a Culiacán, gracias, ojalá, y nos inviten un día a estos, a Culiacán, al Panamá. Muy bien, perfecto, ahí está. Y ahora, vamos con el endogén. El endogén, también viene una presentación de jeringa, vamos a verlo, ¿no? Este es el endogén, ¿sí? Miren, una jeringa de 0.3 o 0.7 mililitros, ahí estamos, hay que abrirlo, también hay que sacarle el aire, o sea, toda palma que no está asistente, vean qué bonito todo. Hay que quitarle el aire para que salga la gota. Ahí está, bueno, salió mucho, vean, ahí salió mucho, se chorreó, perfecto, ahí vamos a colocar, solo en el defecto de la pulca, ¿eh? Ok. Ahí estamos, estamos en el momento, justo. Ya, oh, no se vio, qué lástima, es que la luz, ahí está, el endogén, ahí está perfectamente, ahí está en el sitio, no vale la pena sobreopturar, solo que quede en el sitio. Ahora, suelta el colgajón, y reposiciona, ahí queda bien reposicionadito el colgajo. Es una complicada, no es una lingual, ¿eh? Es una zona difícil. No hay la luz, no me dio. Ahí está, vean qué bonito se ve, el colgajo reposicionado, todo quedó por debajo, perfectamente bien, ahí está. Ahora saturaremos con puntos simples, ¿sí? Abrimos la sutura. Gracias, Alejandro. Y bueno, pues, esperen próximas noticias, y saludos aquí a todos, desde el 4013 de Periodoncia, en la Facultad de Neurología, a Morelia, pues cuando me inviten, ¿no? El doctor Atom. Gracias a todos, gracias por creer, gracias. Les quiero mucho, bye, bye, bye.